B-B-B-DJ Agustín, Chincha Perú ¡Feliz Herrera! ¡Hola! ¡Una bulla Perú! ¡Dominicana! Amor, te extraño tus besos Amor, sufro si no estás ¡Dala, Cristian! Amor, espero tu regreso Te recuerdo Y me pongo a llorar ¡Todo el mundo! Dime cuando vuelves Alí me agonía Mira que sin ti No existe alegría Amor mío, vuelve Tú llevas mi vida Esta soledad Cada vez es más fría ¡Arriba, arriba, arriba, arriba de este lado! ¡Una bulla para el Grupo Cinco! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Ahora sí, Manny! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! Y te llamo en ti Ya tú ves ¿Qué pasó? Cayo en tu red irremediablemente Y de ti, que hay de ti Te esfumaste así tan de repente Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu anhelos La noche que no hiciste en ver tus brazos En tu ya Y siempre estoy llamando del silencio Besándote mi cuerpo, tu lecho Mañana por la luna y mil caricias perdidas Feliz Navidad, salió por el sancionario Y la mano para arriba, le mande la mano ¡Manos arriba! Una tarde fría, yo me lo encontré Lo invité a mi casa y lo acodíe Fueron muchas noches siempre junto a él Fueron mil promesas de amor y de miel Si me das un beso, yo te doy mi amor Por una caricia muchacha, mira como estoy Si te doy un beso, yo te doy mi piel Dame tus caricias muchachos de amor y de miel De amor son mis ansias Y de miel, mis deseos Hoy me remiento de lo que pasó Fue maravilloso mientras existió Más tengo una pena al estar sin él Y es que me hace falta su amor y su miel Nadie como tú Nada como un beso Un beso de amor y miel Un beso travieso Nadie como tú Nada como un beso Un beso de amor y miel Un beso travieso Corazón de amor DJ Agustín Ay, 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 ay Con mi te tengo que hablar Y me vas a escuchar Que tan bajo llegaste Con tus intenciones de niño patán Eres sucio, joven, sin miedo No respetas el juego No te bailes por nada Y te comen las ganas De verme llorar Para darme consuelo Ay, sí Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi hereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi hereda Y si me voy a suicidar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Yo ya no soy una niña Y ya no puedes jugar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Esa vez yo te lo juro Que me la vas a pagar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi hereda Y si me voy a suicidar Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi hereda Y si me voy a suicidar Por ti Por ti Ay, sí Corazón cerrado Noches de media luna Luna de mi soñar Triste como ninguna Válida luna De madrigal Llegan Trayendo penas Penas Del corazón Noches Que fueron bellas Que solo traen Desilusión Porque las a tomar Ay, rico Noches de luna Tristes para tu amor Noches de media luna Luna de mi ratón Fueron puros testigos De mil caricias De mi pasión Todo Fue como un sueño Un sueño Que se acabó Noches de media luna Dice fortuna Que tengo yo Porque no es a tu amor Ay, ay, ay Siento una pena el corazón Siento una dulce pena Que me acompaña Donde voy Donde yo voy Por un amor Que se perdió Por el dueño Es un marchita Llevo una pena el corazón Ay, ay Rigo Cácer Corazón Cerrado Ya que la venda De los ojos He jurado Tengo que olvidarla Y sus besos Sus caricias Están dentro De mi ser Y sus besos Sus caricias Están dentro De mi ser Con DJ Y acudir Perú Que el libertio Se canta Que el libertio De los ojos Que el libertio de los ojos Es un maldito De los ojos Se canta Y 교 De los ojos Con DJ Se canta Y su Con DJ De los ojos No saqué la venda de los ojos, he jurado tengo que olvidarla Si sus besos, sus caricias, se están dentro de mi ser Si sus besos, sus caricias, se están dentro de mi ser Siempre me tuviste esa tu voluntad, siempre fui un juguete de tu propiedad Cuando te amé con ternura, si no eras para mí Cuando te amé con ternura, si no eras para mí Si no eras para mí Mentira, mentira No digas que me amas en mentira Corazón Serrano Que pensó muñeca, jugar siempre conmigo Reírse a mis espaldas, pensó que era un dormido Que no sospechaba, que siempre se burlaba De mi amor y de mi cariño Papacito, usted sí es tan confiado Si sus amigos, el ojo me pelaban Mientras que usted, a mí me despreciaban Ellos conmigo, ellos conmigo, muy bien se la pasaban Ahora usted, cuénteme pues ¿Cómo se siente cuando le mienten? Cuando le pagan con traición ¿Cómo es que duele el corazón? Dígame a ver, dígame pues Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron un griego bebedor Barrandero y acabaron Con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Ya no quiero que nadie me diga Que tengo que hacer festejar Y me veré Mi porcarribo bomba en el Perú Ese lo traigo yo ¡Bran Castillo! ¡Bran Castillo! Mamacita, no sé, usted confiará Si tus amigas, el ojo me pelaban Mientras que usted, a mí me despreciaban Ellas conmigo, creí que la pasaban Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Ya no quiero que nadie me diga Que tengo que hacer festejar Y beberé Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Ay, me volvieron un griego bebedor Barrandero y acabaron Con este amor Ya no Ya no Y que creíste en mala mujer Que yo te iba a rogar o a llorar por ti Terror, mujer DJ Agustín Hoy, hoy, oh, 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 hoy Tu bolazo de Almodía 10 de toda la vida De grama, tu covaliante, soy de esta Almodía 10 Dios mío, a que me enamores Rosita Producciones Pul, pul, pul H Yo quiero más de estos amores Que no me inspiran del lunes Dios mío, auttrenme el amor No quiero llamar más adentro, pero seguro, seguro, seguro Que hace terribos amores, los míos aspiradores Eso de verdad Sin sentir amor, la consecuencia Como que todo el dolor Esa ilusión A su superficie Daño y por favor Y hace tanto mar Dios mío, a las que me ganan amores Eso de verdad Sin sentir amor Cae consecuencia Como que todo el dolor Esa ilusión Superficia Daño y por favor Y hace tanto mar Dios mío, a las que me ganan amores Armoní Así es Para mi gente linda de la unión Que ha requerido con mucho cariño Pecha de Flora Pecha de Flora Pecha de Flora Y otro vídeo Chupote Armoní Así es Arturo Sala B-B-B-B-J Agustín Chincha Perú Chincha Perú